Buenas noches, con la Comisión Directiva, compañera de los 13 años de la Comisión, y con el vicepresidente, también en la Comisión, queremos dar a todos ustedes la bienvenida a esta gran celebración. En nombre de todos ustedes, quiero darles nuevamente a todo el programa y el trabajo técnico, nuestras felicitaciones, y esternas gracias a los que han logrado. Ustedes han encontrado un muchacho en una historia grande, de los 80 años que respaldan, que se encuentran en este presente, hermosos, que nos encuentran a nuestro club, en plena vigencia, con un montón de disciplinas, y nuestro querido Día Roja, jugando finales, ganando campeonato, casi toda la división. Y este presente hermoso, encima, viendo tantos jóvenes, tantos chicos, en el fuenteño, de grandes mujeres, todos por lo menos más joven que yo. y... 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 eso nos realizó a... eh... nos da para hacer una reflexión, que tenemos un futuro mucho mejor ahora. y bueno, por más que tengamos un pasado, donde los padres tienen que hermosos, no sienten que el futuro, es un mes, es lo más grande que tenemos. eh... no quiero... seguir hablando... con otra cosa más... con otro, simplemente, decirles a todos ustedes, bienvenidos, en nombre... de todos los que trabajan en el club, agradecimiento también a todos, que pudieron hacer esta fiesta, para celebrar... y... a celebrar, porque lo sabemos, todos los hechos de fiesta, claramente, y feliz campeonato con todos. ¡Vamos con esto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!